Amigos del Rincón Deportivo les saluda su amigo Marco Cañedo Hablaremos del entorno de los Cañeros Mochis A pesar de que ya concluyó su participación desde el pasado 23 de diciembre del 2021 Y no llegar a la estancia de playoff Se sigue hablando del tema, que va a pasar con el club de los Cañeros de los Mochis Que planes van a haber para la próxima temporada Y escuchamos en una entrevista a un medio de comunicación El presidente del club Cañeros de los Mochis, Joaquín Beguin Sonza Que nos declaró y fue enfático El club no está a la venta Habrá cambios tanto en cuerpo técnico y en jugadores Pero el equipo no estará a la venta Tenemos la intención de seguir trabajando con ello para la próxima temporada Y de todo lo que se estuvo generando desde el 2020 Con esas dos temporadas tan malas que ha tenido Cañeros Mochis La afición ha estado alzando la voz en redes sociales Y están pidiendo y exigiendo que haya una nueva directiva Y un nuevo grupo de inversionistas para Cañeros Mochis Y que vendan el equipo Esa es lo que han estado externando muchos aficionados en redes sociales Y hay un malestar todavía terrible Porque ya son dos temporadas que el equipo no ha dado buenos resultados Y no se ha visto un equipo de competitivo en esas dos temporadas Y está la incertidumbre ¿Qué es lo que va a pasar durante la temporada vaca? Todavía no se sabe si en febrero ¿Qué jugadores llegarán luego del cambio que se hizo con Esteban el Pony Quirós? Que el Pony se fue a los algodoneros de Guasave Es una incertidumbre terrible La afición exige que vendan al equipo de Cañeros Mochis Y que entre otro grupo de inversionistas Para que el equipo sea competitivo Y de pelea en la siguiente temporada Cañeros de los Mochis está quedando atrás Amable editorial Y les voy a decir por qué Ahora con la expansión que se dio en la Liga Mexicana del Pacífico Llegó Algodoneros de Guasave en su segunda etapa Y llega Sultanes de Monterrey ¿Y qué están haciendo estos dos equipos? Están compitiendo Están compitiendo Y están llegando a instancias Que se estaban proponiendo Como esta ocasión que llegó en la actual temporada Que llegaron a instancias de semifinales Y esto ha dado una lección para Cañeros de los Mochis Y en su momento los Mayos de Navajoa De que se tienen que poner las pilas Porque si no Seguirán siendo los equipos más malos De la Liga Mexicana del Pacífico Hay un malestar terrible de la afición Lo han externado desde años anteriores Ya quieren otra directiva Que esté otro grupo de inversionistas Porque hay que ser sinceros Y esto se sabe en el día Desde que la familia Vega Tomó posesión del club de los Cañeros Mochis Ya de manera oficial A partir de la temporada 2005-2006 Ya son 16 años que han estado al lado Y han llegado solamente a dos finales Eso significa para el mundo deportivo Que tu gestión ha sido un fracaso La gente lo está pidiendo Ojalá que se vaya a dar Pero todavía es incierto este tema Porque no hemos escuchado A algún empresario Que vaya a levantar la mano públicamente Y que quiera comprar a los Cañeros Mochis Se han dicho rumores De que hay empresarios Que se han acercado con la familia Vega Pero la familia Vega No está interesado en vender el equipo Sabemos que la marca de Cañeros Se vende por sí sola Y es muy difícil Que la familia Vega Pueda vender al equipo Al final de cuentas Pero no se sabe Todavía es incierto Este panorama para Cañeros de los Mochis Y lo estaremos viendo En los próximos meses Ojalá que se pongan a trabajar Y saquen los resultados Porque si no Este problema se va a hacer más grande Y yo creo que ya No van a tener salida La actual directiva de Cañeros de los Mochis Y el reloj está sonando Ojalá que no sean nueve meses Echados a la basura Porque al final de cuentas Esto va a seguir creciendo Pero aún sabemos Que la relación entre la afición Y la directiva Ya está prácticamente rota Desde hace dos años El derivado de esta situación Porque vemos en lo deportivo Que ya Wasab está prometiendo Ya un campeonato Pero están manteniendo la misma base En Cañeros de los Mochis Jugadores que te rinden una temporada Ya la siguiente ya no reportan O son cambiados a otro tipo Falta que esté una base sólida En Cañeros de los Mochis Cierto Hay base sólida con los locales Pero el asunto extranjero De darle seguimiento Se ha visto muy poco Y son algunos casos Que se han mantenido Como ha sido el momento En su caso también Joshua Hernández Y antes también Leandro Castro Que ahora prácticamente Ya ha estado En otros equipos Vaya situación En incertidumbre El tema de los Cañeros de los Mochis Y veremos que estará pasando Durante este año 2022 Aficionados ¿Ustedes creen Que la directiva Debe de vender ya al equipo? Comente Suscríbase al canal Dele like al video Y active la campana Y siga todo el contenido Que se esté generando Porque la comunidad Sigue creciendo Y es muy importante Que se una a ella Que nos dé su opinión De su like Y lo comparta En sus redes sociales Soy Marco Cañedo Como siempre deseándoles Un excelente semana ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.